Con una gran convocatoria, en días pasados se llevó a cabo en Actopan la toma de protesta del Comité de Base de la 4T para la Defensa y Protección del Medio Ambiente por parte del Partido Verde Ecologista en Hidalgo. Militantes de este instituto político y simpatizantes del proyecto se dieron cita en el Salón Las Adelitas para dar inicio a estos trabajos rumbo a las elecciones del próximo año. Al término de la actividad, Medite de Hidalgo conversó con José Luis Lima Morales, excandidato a gobernador, Román Ramírez Gutiérrez, presidente del comité que tomó protesta, que nos dieron sus impresiones de este acontecimiento. El Partido Verde cada día crece más y en Hidalgo hemos venido trabajando durante meses y meses para ir fortaleciendo lo que deseamos, que seamos parte de la historia y que hoy en Actopan se demuestra que con la presidencia que acaba de tomar nuestro amigo Omar Ramírez vamos a tener muy buenos resultados. Este instituto político viene trabajando de manera muy seria, muy honesta, muy profesional y estamos encontrando actores muy importantes. Se está tomando la protesta en diferentes comités y vamos a continuar. Estoy seguro que vamos a cumplir tomando protesta en los 84 comités. Hay voluntad y hay disposición por hacer las cosas. He platicado con muchos amigos del Verde, tienen la misma idea que yo, quieren un mejor municipio, un mejor lugar para que nuestros hijos y sus hijos vivan en paz y con tranquilidad. Y bueno, esto es algo que nos permite caminar por el mismo camino. Nosotros quisimos hacer una gran convocatoria, dejamos que corría a través de las redes, yo se los decía en broma y es cierto, yo soy el Noroña de Actopan. No traemos gran capital político y vamos a dejar que orgánicamente suceda. Vamos a hacer que suceda y esa va a ser una frase que vamos a ocupar porque juntos, juntos podemos hacer que suceda. Y yo estoy seguro que no importa el lugar desde donde partamos, siempre y cuando el fin sea el mismo, tener un mejor Actopan y es el fin que vislumbramos muchos actortenses y que haremos equipo porque somos más los buenos. Omar sigue siendo gente de Actopan y una gente que va a buscar desde el punto de donde sea, el lugar para que las cosas sucedan y para que tengamos un mejor Actopan. Información e imágenes Kevin Breton